En este minuto verás, explicando las subfamilias de la familia Felidare, esta familia está dividida en Proailurinare, conformada solamente por una especie llamada Proailurus, que vivió en Europa y Asia, hace 25 millones de años. Macirodontinos, son una subfamilia de célidos de gran tamaño extintos caracterizados por el desarrollo extremo de sus colmillos, eran conformados por, Esmilodontes, Megantereon, Tinofelis, y por Genimachairodus, etc. Macirodontinos, son una subfamilia de célidos de gran tamaño, conformados por, Tigres, Leones, Leopardos, Jaguares, entre otros. Felinae, esta es la familia más pequeña de estos géneros, y a su vez la más extensa, teniendo a, Ratos domésticos, Ratos salvajes, Linces, Guepardos, y el más grande de esta familia, el Puma, coronándose como el gato más grande del mundo. Mi subfamilia favorita fue la de los Macirodontinos, al ser uno de los más grandes que habían. Gracias. Gracias.